Bueno, en primer lugar, se imponen los agradecimientos que me han permitido presentar a este genio que tengo aquí a mi lado, al Centro de Estudios Jurídicos, al Consejo, a la ACI, especialmente a su presidente, que es el que me ha animado a llegar hasta aquí. Y bueno, también al director de las jornadas, que no he tenido la oportunidad de escucharle esta mañana, pero que parece ser que ha sido apoteósico. No lo sé, ya me dirán ustedes cuando sí tenemos oportunidad de charlar un rato. Y bueno, ¿y qué decir de Carlos? Yo aquí tenía puesta. Pues Carlos es una persona que creo que todos sabemos que es una persona brillante, buena persona, creo que de firmes convicciones, comprometido, solidario, generoso y luchador. Yo creo que son adjetivos que le definen muy bien y que para él no han existido metas profesionales inalcanzables. Yo he accedido a un currículum de montones de páginas. He podido sintetizar quizás lo que me ha parecido que más lo definía. Inició su andadura laboral en el año 1991 como conserje en la Agencia Tributaria. Imagínense el revuelo que debió ser esa etapa de su vida y lo que consiguió remover desde esa posición. En el año 2000 obtuvo su licenciatura en Derecho por la UNED con un excelente expediente académico. Es máster universitario en Derechos Humanos por la UNED con matrícula de honor, premio del Consejo Social de la UNED a la Excelencia en los Estudios de Máster. Fue premio extraordinario de doctorado en Derecho en Ciencias Sociales por la UNED. Es doctor en Derecho por la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, calificado con sobresaliente cum laude. Tras obtener el título de aptitud profesional para ejercer la abogacía ya en el año 2002, ejerció como abogado a partir del año 2003 y accedió a la carrera judicial en el año 2005 tras superar las oposiciones de acceso a la carrera por el turno libre, obteniendo la primera posición en la escuela judicial. Ejerció inicialmente en el juzgado de primera instancia e instrucción de Valls y seguidamente en el juzgado de Reus en temas de violencia sobre la mujer. En febrero del 2011 superó con el número uno la oposición a magistrado especialista en el orden social, accediendo a la sala social del Tribunal Superior de Cataluña. Ha permanecido y permanece, y espero que siga permaneciendo, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero actualmente ha sido nombrado, en fechas recientes, como letrado coordinador del gabinete técnico del Tribunal Supremo. Ha compaginado dichas actividades con la impartición de docencia, inicialmente en Derecho Penal, más tarde en Derecho del Trabajo como asociado y en cursos de posgrado y de especialización en universidades prestigiosas como la Rovira y Virgili, la Complutense de Madrid, ESADE, y ha ejercido también y sigue ejerciendo, si no me equivoco, como preparador de oposiciones a jueces y fiscales y realmente los que han tenido la oportunidad de que les haya dirigido en la oposición tienen un agradecimiento enorme por la dedicación que ha dedicado. Desde 2019 dirige las Jornadas Laboralistas del Ilustre Colegio de Grados Sociales que en el 2001 le otorgó el Premio del Mérito Social a la Justicia. Ha llegado ya, está llegando, si no ha llegado ya, al centenar de publicaciones individuales y en colaboración con otros autores y creo destacables, porque están relacionadas con el tema de la ponencia, las publicaciones sobre el despido en la Carta Social Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sobre la Carta Social Europea y su aplicación, que las encontrarán en Bomarzo, sobre Derechos Humanos, sobre la teoría general de los derechos fundamentales en el contrato de trabajo, sobre interpretación de los derechos humanos y fundamentales, sobre igualdad y no discriminación en el derecho de la Unión Europea, en Bomarzo, Lanzad y Utilad o Plank. Colabora habitualmente en artículos en revistas especializadas y diariamente algunos afortunados y afortunadas de Jueces para la Democracia recibimos diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente sus prontuarios y espero que alguno de ustedes que no pertenezca a la asociación pueda beneficiarse también en similares condiciones. También esta generosidad que tiene al elaborar tan puntualmente estos prontuarios, también lo realiza para el Colegio de Grados Sociales y en las publicaciones sobre la Técnica Oficial del Estado. En breve saldrá a la luz una publicación que ha tenido la gente, le dan pasarme, sobre el recurso de casación para la unificación de doctrina adaptada al Real Decreto Ley 5 del 2023. Ha participado como ponente en numerosos cursos, congresos, jornadas y es un habitual y querido en estas jornadas catalanas. Y no sé si me he extendido o no, porque aquí tengo todas las publicaciones, por si alguien tiene algún asunto del tipo que sea, le puedo dirigir a alguna publicación que haya hecho, que las tengo aquí recensionadas. Y sí, aunque soy consciente, yo creo que ustedes me permitirán una licencia poética, aunque sea que estemos allá en hora de casi possiesta. Se trata de un poema que a mí me encanta, me encanta y quiero compartirlo con ustedes. Dice el poema. Sembraron tu república de amor y se abrió la flor como un poema. El autor es Carlos Preciado y está en la publicación Preciada de Paisano. Le doy la palabra. Pues muy bien, Marc, sobre todo, porque ya cuando oye uno estas cosas de una amiga, pues ya no sabe qué decir. Yo me pondría rojo si no fuera porque ya lo soy. Y entonces, aquí como... pero bueno, ya me entendeis. Y, en fin, pues, gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias, Marc, por las inmerescudes paraules. La Marc y yo somos amics, como es evident. Y, bueno, gracias también a la Associación Catalana de Lluís Laboralistas, al Centro de Estudis Jurídics, por la organización de estas jornadas, que yo valoro muy y que, pues, por mí es un luxe estar aquí con todos vosotros y poder, pues, una mica contribuir al tema de la Carta Social Europea y de la Igualdad de Sena. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer es resumir lo máximo mi intervención y centrarme, pues, en estas cuatro cuestiones. La Carta Social, los aspectos generales, ¿por qué está apartado? Porque la Carta Social, ahora lo veremos, a pesar de ser el tratado más importante de derechos sociales en un ámbito regional, como es el europeo, pues es un instrumento jurídico todavía muy poco utilizado, muy poco conocido, muy desconocido, muy poco consultado, muy poco citado en las demandas en comparación con otros instrumentos similares, ¿no? Por tanto, creo que siempre que hago algo sobre la Carta Social intento primero hacer una breve introducción sobre qué es, cómo se usa, para qué sirve, qué naturaleza tiene, qué fuerza jurídica tiene, cómo la tenemos que invocar, etcétera, ¿no? Después hablamos de la prohibición de la discriminación como principio básico de interpretativo y de la igualdad y no discriminación en derechos concretos. Los artículos 1, 8 y 20 son un poco los que vamos a intentar abordar. En todo caso, yo lo que me remito a la ponencia, que la tenéis todos y todas y que podéis consultarla, donde están todos los datos, todas las resoluciones, las conclusiones, los informes, las decisiones de fondo, etcétera, sobre las que se basa la misma. Y, básicamente, la ponencia lo que es, es un poco aproximar la Carta Social Europea y, evidentemente, desde el principio de igualdad de trato y no discriminación, concretamente en el tema de género, pero también en general, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la introducción y deciros que el BOE de 11 de junio del 21 publica la Carta Social Europea revisaba ratificada por España. Por tanto, ahora, en este momento, es un tratado internacional vigente en España y incluye el máximo ámbito protector posible a través de, primero, todos los artículos de la Carta están ratificados por España, pero es que, además, está ratificado el protocolo adicional de reclamaciones colectivas, que es un protocolo importantísimo, un instrumento de garantía al alcance de las asociaciones, ONG, sindicatos, etcétera, que permite, como cuestión peculiar en el derecho internacional de derechos humanos, acudir directamente a un órgano protector supranacional, como es el Comité Europeo de Derechos Sociales, sin necesidad de agotar previamente todos los recursos internos. Por lo tanto, es un instrumento potentísimo de protección, de tutela de los derechos sociales, con un catálogo, además, amplísimo de 31 derechos, muy superior a cualquier otro de los que tenemos en este ámbito. Es la Constitución Social de Europa, la Constitución Social de Europa que se da en el marco del Consejo de Europa. No hablamos de Carta Social hablando de la Unión Europea, porque son ámbitos distintos. Estamos hablando del Consejo de Europa, por tanto, del ámbito donde está su hermano mayor, porque la Carta Social no es la hermana pequeña, es un poco la hermana pobre, ¿no? Es un poco, pues decir, está el hermano mayor, el rico, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que todo el mundo conoce, utiliza y cita profusamente, cada vez más, afortunadamente, ¿no? Pero la Carta Social Europea, estando en ese mismo ámbito y siendo el tratado protector, igual que el Convenio Europeo de Derechos Humanos de los Derechos Sociales, permanece todavía un poco en el desconocimiento. De ahí la necesidad de iniciar, pues, esta exposición con una breve introducción. ¿Por qué está la Carta Social por un lado y el Convenio Europeo de Derechos Humanos por otro? Bueno, el principio de indivisibilidad de los derechos humanos y de interrelación entre todos ellos se sienta en el Convenio de Viena de 1993 y ya antes se había promovido este principio de los derechos humanos. Los derechos humanos vienen en instrumentos separados a partir de el núcleo mismo, el tiempo más gris de la Guerra Fría, los años 60, donde se dividen Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el ámbito universal de la O. Eso pasará igual en Europa y en el año 50 se firma el Tratado de Roma y en el 61 la Carta de Turín, que es la Carta Social Europea. ¿Eso quiere decir que los derechos civiles y políticos son unos y los económicos, sociales y culturales otros y distintos, con distinta eficacia, niveles de garantía? No, rotundamente no. Esa es una visión que proviene de la Guerra Fría y que nos lleva a la falsa, a la falacia de que, a falsa conclusión o falacia de que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos efectivos, necesitan presupuesto, tienen que ser desarrollados por el legislador estatal, si no, no tienen ningún tipo de eficacia. Eso no es cierto. Eso no es cierto y no lo es y nos encargaremos en esta primera parte de demostrarlo. Bien, la naturaleza jurídica y el valor de la Carta Social será la primera cuestión que vamos a ver y adentro de lo que es los aspectos generales de la Carta y el control de convencionalidad. La Carta Social Europea se firma en Turín el 18 de octubre del 61, es un tratado internacional, tiene protocolos del 88, el 91, el 96 y nosotros los hemos ratificado todos, excepto uno que no es, que está firmado pero que no ha sido ratificado por dos países, tres países, Dinamarca, Reino Unido y Luxemburgo, todos los demás están vigentes y todos los artículos de la Carta son aplicables en España. El propósito, la finalidad de la Carta es implementar, aplicar y llevar a cabo en la práctica los derechos humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y por lo tanto es el Tratado de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales más importante ahora en Europa. Ámbito Consejo de Europa, insisto, no Unión Europea. Segunda cuestión, la aplicabilidad directa, ¿cómo aplicamos la Carta? ¿Es aplicable la Carta? ¿La podemos invocar en lo que es la práctica diaria? Bien, la Carta Social Europea como tratado internacional tiene el rango de tal y como tratado internacional se tiene que aplicar y se tiene que aplicar dentro de la jerarquía normativa. La Carta Social Europea, en tanto que tratado internacional, tiene un rango superior al de las leyes y inferior al de la Constitución. Por tanto, como todo cualquier otro tratado internacional se sustituye en un rango jerárquico por debajo de la Constitución, por encima de la ley. Eso llevará luego a hablar del control de convencionalidad que está asignado a la jurisdicción ordinaria. El artículo 30 de la ley 25-2014 nos resuelve el problema que estamos aquí planteando. Es decir, ¿es aplicable directamente la Carta? ¿La podemos invocar ante los tribunales? ¿Qué respuesta nos tienen que dar los tribunales? Otra cosa es la que nos den, pero ¿cuál es la que nos tienen que dar? Pues eso lo tenéis en el artículo 30 de la ley de tratados internacionales, la ley 25-14, que dice claramente los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda y que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes. Si os vais al artículo I de la propia Carta, os dice que, sin perjuicio de otros métodos de aplicación, la parte segunda de la Carta se aplicará mediante leyes, convenios colectivos, una combinación de leyes y convenios u otros métodos apropiados. Y estos otros métodos apropiados, ya ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la tenéis como anexo a la ponencia. Me refiero concretamente a la sentencia conocida por el tema que nos... Bueno, no, esta es la... Así, sobre el tema del contrato de apoyo a emprendedores, que es la sentencia 28 de marzo del 22, recurso de casación unificadora 471, donde se aplica directamente la carta ante una incompatibilidad de nuestro derecho interno respecto del periodo de prueba en contrato de emprendedores. Y se aplica la carta directa por el Supremo. Quiero decir, que la aplicabilidad directa, partiendo del artículo 30 de la Ley de Tratados Internacionales, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, creo que está fuera de cuestión. Otra cosa será qué tipo de artículo tengamos y qué tipo de garantías se establezcan en este artículo y qué necesidad de precisión tenga eso. Pero, en principio, en principio, la presunción que establece el artículo 30 de la Ley de Tratados Internacionales es aplicabilidad directa. Normalmente, en funcionamiento fisiológico normativo, es decir, en funcionamiento normal, no patológico, lo que tendremos es una legislación, unos convenios colectivos que desarrollen, que apliquen la carta y que lo hagan correctamente. Entonces, podemos invocar la carta a través de la ley y también como refuerzo la carta. Igual que si ya hablamos de la Ley Orgánica 3-2007 sobre igualdad entre mujeres y hombres, pues hablaremos o podemos hablar también del 14 de la Constitución y el 9-2. Son un conjunto armónico y, por tanto, no conflictivo, fisiológicamente, de forma jurídica, normofuncionante. En cambio, habrá supuestos en que no, en que la legislación interna o no estará o será insuficiente o será contraria a la carta y, entonces, tendremos que ver cómo solucionamos eso. Para abordar esa cuestión está lo que conocemos como el control de convencionalidad. El control de convencionalidad supone que, de la misma manera que los jueces y tribunales estamos solo vinculados, dice la Constitución, al imperio de la ley, entendido ley como, en sentido amplio, como el ordenamiento jurídico, pues, evidentemente, también estamos vinculados a los tratados internacionales y a sus prescripciones. Los derechos humanos, por demás, sabéis que están contemplados en tratados internacionales y, por lo tanto, nos hallaremos ante el tema de la tutela multinivel, que luego abordaremos. Pero, entonces, lo que tenemos que ver es el artículo 31 de la ley 25.14 de tratados internacionales, que nos dice las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales validamente celebrados y publicados en el BOE, prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto, salvo las normas de rango constitucional. Por tanto, el control de convencionalidad, ¿a qué nos lleva? A que el juez interno, pues, tiene que comprobar que la ley, el convenio colectivo, el reglamento, sea conforme con la norma de rango superior del tratado internacional. Y, si no lo es, si están en conflicto, pues, entonces entra en juego el control de convencionalidad. Y este control de convencionalidad, según la sentencia del constitucional, entre otras muchos, la 140 barra 2018, lo que nos lleva es a inaplicar la norma con rango de ley interna que sea contraria al tratado. A diferencia de la cuestión de inconstitucionalidad, o a diferencia de la supremacía del derecho, perdón, la primacía del derecho comunitario, lo que vamos a hacer no es expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Esa norma interna contraria a la carta seguirá vigente, pero, en el caso concreto, al estar en conflicto y ser el tratado de rango superior, la vamos a inaplicar en ese caso. O sea, no es un control negativo de constitucionalidad que borra del ordenamiento la norma contraria a la constitución, sino un control de convencionalidad que supone la inaplicabilidad al caso, estando vigente la norma, de una norma por ser contraria a otra de rango superior, que es un tratado. Es simplemente principio de jerarquía normativa puro y duro. Igual que inaplicaremos un convenio contrario a la ley o inaplicaremos un reglamento, un real decreto contrario a la ley, por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bien, pues esto sería lo que es el control de convencionalidad y esto os va a ser útil, ¿por qué? Porque cuando veamos el tema de la igualdad, que es una cuestión concreta de la carta, pues habrá supuestos en que el legislador interno cumpla, otros en que no cumpla del todo, otros en que cumpla mucho mejor, que mejore las garantías de la carta y otros, en fin, en que simplemente la incumpla. Y en materia de igualdad ya se aventuró que hay, pues en el caso de los despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas de mujeres embarazadas, pues la legislación interna lo ha dicho ya, no lo digo yo, lo ha dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales, es contraria a la carta. Por tanto, ¿cómo vamos a actuar en los casos que la legislación interna sea contraria? A través de pedir al órgano jurisdiccional competente que efectúe el control de convencionalidad y que diga, oiga, esta norma interna es contraria a la Carta Social Europea. Eso es básicamente lo que os quería un poco transmitir en este capítulo introductorio. Termino ya y lo cierro con el valor de las resoluciones del Comité Europeo, la interpretación y el papel de los tribunales, ¿no? El Comité Europeo de Derechos Sociales es un poco, para que nos entendamos, el hermano pequeño, ¿no? La Carta Social es la hermana pobre del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Pues el Comité Europeo de Derechos Sociales es el hermano pequeño del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Pero la función de los que estamos aquí es que dejó de serlo y que se aplique ya de una vez por todas como merece en el ámbito nuestro, en el ámbito del derecho laboral. El Comité Europeo de Derechos Sociales, que antes se llamaba Comité de Interpretación o Comisión de Interpretación, está compuesto por 15 miembros y se regula en el artículo 25 del reglamento. Su mandato es de seis años, tienen un estatuto de independencia, de imparcialidad y de disponibilidad inherentes, pues, a la función de su cargo y, por lo tanto, tienen un estatuto, podemos decir, jurisdiccional. Esto es importante porque se ha negado, luego lo veremos, por parte de la jurisdicción interna, se ha negado la posibilidad de aducir como sentencia de contraste en la casación unificadora de doctrina las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Ahora veremos esto. Pero este comité tiene una función claramente jurisdiccional y resuelve contiendas, litigios entre partes determinadas. Veréis en la ponencia que en las notas a pie de página tenéis dos tipos de resoluciones o dos tipos de decisiones, que son, por un lado, las conclusiones que se adoptan en el procedimiento de informes, que es muy parecido a los otros tratados internacionales. Cada dos años el Estado español tiene que mandar, pues, información a este convenio sobre toda una serie de puntos y el comité dice España cumple, España me tiene que informar mejor o España incumple. Ese es, en síntesis, el procedimiento de conclusiones a través del procedimiento de informes. Pero luego está el que os he dicho del protocolo de reclamaciones colectivas, que se sustancia entre partes determinadas, con legitimación concreta, como son, por un lado, las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, digamos, de carácter colectivo, todos estos legitimados activamente, y por otro lado, Estado o los Estados frente a quienes la reclamación se formula. Se dilucida el procedimiento de decisiones a través de un proceso entre partes, donde hay posturas, donde se establece el principio y se respeta el principio de igualdad de armas y de contradicción, y donde se termina con una decisión que se tiene que cumplir por el Estado. Ahora misma, por ejemplo, España, o sonará, pues la tiene planteada y ya ha sido condenada en el tema de cañada real, por el derecho a la vivienda, a la salud y tal. Pero también tiene otras muy interesantes que están subiúdice, que son, por ejemplo, el tema de la indemnización en casos de despido colectivo. Bien, pues estos son reclamaciones colectivas, entre partes, con una resolución que se llama decisión y que es, pues, prácticamente una sentencia. Si nos ponemos estupendos, decimos, hombre, es que esto no es una sentencia, es que pone decisión. Bien, de acuerdo, pero oiga, es un tratado, nos vincula, lo tenemos que aplicar, y de la misma manera que hubo un momento en que la casación para la unificación de doctrina no admitía como sentencia de contraste las del Tribunal Constitucional, y ahora eso, afortunadamente, se ha solventado a partir de la Ley 3611, pues aquí pasará lo mismo. Yo creo que es que dentro de, espero, dentro de diez años estaremos hablando con la naturalidad, que hablamos de las directivas, que habréis oído aquí, sobre igualdad y tal, pues hablaremos con la misma naturalidad, pues de la Carta Social Europea y de las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, poniéndola al nivel que le corresponde, que es el nivel del tratado más importante de derechos sociales en el ámbito interno. ¿Cómo se aplica la carta? Porque, claro, la carta tiene 31 derechos, una lista de 31 derechos, pero esa lista de 31 derechos, ¿cómo entran en nuestro ordenamiento? Hay algunos derechos que son derechos que estarían catalogados como civiles o políticos, y hay otros derechos que serían sociales y culturales. Bueno, hay un poco de todo. Está el derecho al trabajo, está el derecho a la libertad sindical, está el derecho a la vivienda. En nuestro ordenamiento, la carta va a penetrar por dos vías. Una, por el artículo 10-2 de la Constitución, los que sean derechos fundamentales van a entrar por ahí. Y dos, los que sean principios rectores de la política social y económica, como la seguridad social, la salud, etcétera, etcétera, entrarán por la vía del 53-3 de la Constitución. ¿Y qué dice este precepto? Que el reconocimiento, respeto y protección de los principios rectores informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Y luego dice, solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Pues bien, la Carta Social Europea es una ley, en el sentido amplio, de desarrollo de toda la política y de todos los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, estamos vinculados por ella los tribunales internos y la tenemos que aplicar en desarrollo de ese precepto constitucional. En el recurso de casación, ya os he dicho, para unificación de doctrina, que el Tribunal Supremo, en tres ocasiones o más ocasiones, ha dicho que no es una sentencia de contraste válida. Sin embargo, eso no quiere decir que no podáis alegar la Carta ante el Tribunal Supremo como elemento infringido. De hecho, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en más de 65 ocasiones sobre la Carta Social Europea y en algunas de ellas, como las que tenéis en el anexo. Por ejemplo, en el caso del despido por absentismo, en la Sala de Cataluña dijimos que el despido por absentismo era contrario a la Carta Social Europea y el Tribunal Supremo hizo un control de convencionalidad y dijo no, no, creemos que no. Y nos revocaron la sentencia. Pero se metió en el control de convencionalidad de la Carta Social Europea, de la CEDAO, el convenio también en el ámbito de la ONU de erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en un convenio de la OIT de despido, el 158, y el Tribunal Supremo dijo ahí la legislación interna es acorde con esto. Por tanto, fijaros que el Tribunal Supremo ya ha adoptado con normalidad el control de convencionalidad y, por tanto, los contrastes entre el derecho interno y la Carta los podéis utilizar normalmente como norma infringida, aunque no citar como resolución de contraste las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Bien, ¿cómo interpretamos la Carta? La Carta no se interpreta conforme al artículo 3 del Código Civil, la Carta se interpreta conforme a las normas específicas de interpretación de la Carta, que son los artículos EGHI, que luego veremos concretamente. Y cierro ya el capítulo introductorio diciendo ¿cuál es el papel de los tribunales nacionales en la interpretación de los derechos humanos? Pues es el principio de norma más favorable. Si os vais a nivel universal tenéis el 5-2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 5-2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, a nivel euro unitario el 53 de la Carta de Derechos Fundamentales, a nivel de la OIT el 19-8 de su Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos preceptos dicen exactamente lo mismo. Oiga, somos tratados de derechos humanos, estos tratados de derechos humanos no impedirán que la normativa interna nos mejore, pero la normativa interna no puede empeorar la garantía que establezca un tratado de derechos humanos. Pues ante esta protección multinivel, lo que tiene que hacer el juez nacional es el principio de máximo mínimo. Es decir, si todos son suelos, ¿cuál es el suelo superior que es el que yo voy a aplicar? Por ejemplo, el Constitucional, en el 95, pues ya con el tema del trabajo en minas, dijo, sí, sí, la Carta Social Europea dice que las mujeres no pueden trabajar en minas, pero es que la Constitución esto lo ha erradicado por el principio de no discriminación y, por tanto, nuestra garantía superior. ¿Qué aplicamos? Lo nuestro, la garantía superior. También será el caso inverso. Os podéis encontrar, como nos encontraremos, en que la Carta Social Europea tenga una garantía superior. No solo a lo nuestro, sino también a lo de la Unión Europea o a otro. ¿Qué vamos a hacer entonces como jueces nacionales? El máximo mínimo. La norma más favorable, si lo tenemos en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores también. Entonces nos vamos al máximo mínimo. Por ejemplo, un supuesto, que luego lo veremos y ahora ya lo adelanto, para que veáis esto de cómo funciona al principio del máximo mínimo, un supuesto en que la normativa interna, a través de la aplicación de la normativa de la Unión Europea, presenta un nivel de protección inferior al de la Carta Social Europea. Despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Nosotros, en la sala, planteamos una cuestión prejudicial donde, en este caso, por rasguisado contra España, nosotros planteamos que, bueno, despedir a una mujer embarazada en un despido colectivo, pues entendíamos que iba a encontrar la directiva 92-85. Porque prohíbe, literalmente, prohíbe el despido de mujeres embarazadas. Y entonces dijimos, bueno, ¿esto cómo lo interpretamos? Porque esta prohibición a nivel interno no la tenemos. No la tenemos. Y era un caso en que Bankia despedía a una señora que estaba embarazada, la colocaba dentro de los criterios de selección de los afectados por el despido colectivo y la despedía. Entonces nosotros planteamos, oiga, esta señora tendría que tener una preferencia para respetar esa prohibición de la directiva. ¿Qué interpretó la Unión Europea? Dijo, no, es que, claro, esto hay un deber de motivación reforzado. La empresa tiene que motivar muy especialmente porque la selección a ella y no a otro. ¿Vale? Eso es lo... a grandes rasgos. ¿Qué dice la Carta Social Europea? ¿Qué dice el Comité Europeo de Derechos Sociales? Una legislación como la española, que incumple la prohibición de despedir mujeres embarazadas, es contra la Carta Social Europea. Aunque se haga en el marco de un despido colectivo. Admite algunas excepciones, luego lo veremos. Por ejemplo, la extinción de la empresa, por ejemplo, que se haya terminado el contrato temporal o, por ejemplo, que haya una causa disciplinaria acreditada. Pero, por causas ETOC, según el Comité Europeo de Derechos Sociales, no se puede despedir a una mujer embarazada. Ya no es una norma de igualdad, es una norma de seguridad y salud en el trabajo también. Por lo tanto, el estándar de la carta es superior al estándar euroimitario. ¿Qué hacemos? ¿Qué es superior? No hay nada superior. Principio de máximo-mínimo. ¿Cuál es la garantía máxima? La garantía que tenemos en la Carta Social. ¿Cuál es la que tiene que aplicar el juez español como garante de los derechos humanos y como garante de los derechos constitucionales? El máximo. Y esa es un poco la introducción que os quería dar sobre la Carta Social y su enorme utilidad, que por desgracia no está siendo utilizada todo lo que merece. Me parece que esto no funciona. A ver si puedo. Bueno, así ahora. Bueno, ahora vamos a... Hemos dicho que la Carta tiene unos principios de interpretación específicos, que no la interpretamos conforme al artículo 3 del Código Civil. Bueno, pues uno de los más importantes en lo que aquí nos atañe es el artículo E. El artículo E establece el disfruto de los derechos establecidos en la Carta. Se garantizará sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra índole, ascendencia nacional, origen social, salud, asociación con una minoría nacional, nacimiento u otro estado o condición. Por tanto, tenemos aquí una norma de interpretación de la Carta Social Europea, que es paralela, es parecida. Los antecedentes del artículo E son el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, este artículo E de la Carta, por ejemplo, lo que decíamos, contiene unos motivos de discriminación, que son más o son menos, mejor dicho, son menos que, por ejemplo, los que tiene la reciente Ley 1521 de Igualdad. Hay más motivos. Pero eso no quiere decir que estemos incumpliendo la Carta. ¿A dónde vamos a parar siempre? Al principio de máximo mínimo, en todo lo que es el control multinivel o la tutela multinivel de los derechos. Por tanto, aquí es un número abierto, no son números clausus. Hay otros motivos de discriminación que no están listados. Por ejemplo, ya ha establecido el Comité Europeo de Derechos Sociales que la discapacidad podía ser uno de ellos. Y también ha admitido el Comité Europeo de Derechos Sociales otras formas, ya motivos de discriminación, como son por la directa, la indirecta, la multisectorial, etcétera. Ahora bien, a nivel de derecho igualitario, que es lo que aquí nos trae hoy, deciros que, en general, salvo alguna cuestión como la que hemos apuntado del despido de mujeres embarazadas en el ámbito de despido colectivo, en general, la protección de la Unión Europea suele ser superior. ¿Por qué? Porque es mucho más moderna, porque, por ejemplo, en materia de igualdad incorpora ya decididamente, después sobre todo de la última directiva, el tema de la corresponsabilidad. Y el Comité Europeo de Derechos Sociales en esto va un poco a la zaga, a la zaga de la Unión Europea, salvo algunas puntuales excepciones. La finalidad del artículo E es impedir la discriminación directa, la indirecta, y, por supuesto, por razón de género. Ahora bien, el artículo E no constituye, como tampoco lo es el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un derecho autónomo, sustantivo, invocable por sí solo. Como es un criterio de interpretación, se tiene que invocar siempre junto con otro derecho. O sea que, si invocamos el artículo E de la Carta, lo tendremos que relacionar junto con otro derecho, de los 31 que hay listados. ¿Eso quiere decir que esta es la única tutela antidiscriminatoria? No. Quiere decir que es un principio de interpretación y que no se puede invocar por sí solo. Luego tendremos otros supuestos de prohibición de discriminación en el acceso al empleo, prohibición de discriminación por cualquier motivo en el empleo, en el despido, etcétera, etcétera, y todo eso lo tendremos listado en la Carta como derechos específicos. Pero el artículo E es un criterio de interpretación y, por tanto, se tiene que tener en cuenta al interpretar y aplicar cualquiera de los 31 derechos que contiene la Carta. Bien, yo voy así un poco a salto de mato y me remito a la ponencia. Vamos a pasar al siguiente. El artículo E no tiene mucha cosa más que la igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución y la igualdad de oportunidades del 9-2. O sea, no tiene mucha más cosa. Por lo tanto, tampoco vale la pena introducirse mucho en él. Pero simplemente remarcaros que no es un derecho autónomo. Derechos autónomos, hombre, podríamos examinar todos los artículos de la Carta a la luz del artículo E, ¿no? Las discriminaciones en la salud, en la educación, en la vivienda, etcétera, etcétera. Pero vamos a seleccionar, yo he entendido, pues dos o tres que son los más importantes a nivel de derecho antidiscriminatorio. El primero de los cuales es el artículo 1, que es la prohibición de toda forma de discriminación en el empleo. El artículo 1 de la Carta, que establece que toda persona tiene derecho a la oportunidad de ganarse la vida con un trabajo libremente elegido, es un altereo del artículo 35 de la Constitución. El derecho al trabajo, pues uno de los componentes esenciales de este derecho al trabajo, según el Comité de Derecho Europeo de Derechos Sociales, es la prohibición de toda forma de discriminación en el acceso al empleo y durante el empleo. Por tanto, aquí tendremos, por ejemplo, la discriminación por edad, la discriminación de género, etcétera, etcétera, dentro de lo que sea el ámbito laboral, específicamente. Los motivos de discriminación son prohibidos, ya hemos dicho que son números apertos, me dan diez minutos, por tanto, yo voy a ir ya resumiendo. Y una cosa es importante, de lo que decíamos antes del tema de la legislación, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha dicho que no es suficiente contener una legislación de bella factura, de bella estampa, para entenderse que se cumple la carta. Además, en la práctica se tiene que cumplir. O sea, el Estado no cumple teniendo una ley antidiscriminación, sino que además se tiene que cumplir esa ley en la práctica y eso nos atañe a los tribunales, a los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, en el tema de discriminación por edad se han dado algunas sentencias. Sabes que la edad es un motivo bastante excepcionado, hay muchas excepciones, pero se dice que la prohibición de discriminación por edad puede ser, en algunos casos, vulnerados cuando se establecen condiciones menos favorables con el objeto de que los jóvenes accedan al empleo, los menores de 25. Si se establece una legislación, por ejemplo, indiscriminada, que dice que el salario mínimo de los menores de 25 será menor que el de los mayores para fomentar el empleo, pues ahí puede haber una desproporción, porque habrá sectores donde los jóvenes estén más empleados que otros y esto no tenga una justificación objetiva y razonable. Entonces, por ejemplo, en el tema de la discriminación por motivos de nacionalidad se prohíbe que, se impida el acceso al empleo a aquellos que no son nacionales de la Unión Europea, pero son Estados parte en la Carta Social Europea por motivos distintos de los típicos de restricción de empleo que también funciona en la Unión Europea, pues por ejemplo, temas de seguridad nacional, de autoridad pública, etcétera. También se protege contra o en el ámbito del trabajo atípico, por ejemplo, el tema de los indefinidos no fijos, etcétera. Pues bueno, lo que se dice es que una legislación nacional cumple los estándares no discriminatorios, pues no haciendo fijos a estas personas, siempre que haya una garantía adecuada de la prohibición del abuso del trabajo atípico, como el trabajo a tiempo parcial, que tiene un sesgo discriminatorio importante, o el trabajo de tiempo determinado. Y en este sentido se ha dicho que el hecho de que los contratos de duración determinada en el sector público no puedan convertirse automáticamente en contratos de duración indefinida no puede considerarse en sí mismo contrario a la Carta, siempre que haya medidas suficientes para evitar los abusos. Porque esto ya ha pasado en Italia, la precariedad en el sector público, por desgracia, no es un patrimonio nacional, sino que es un patrimonio europeo, podríamos decir. Bien, y las medidas necesarias para garantizar la eficacia de la prohibición de discriminación las glosa el Comité Europeo de Derechos Sociales con la nulidad de los actos contrarios o contratos, con la tutela judicial efectiva, las sanciones disuasorias y las indemnizaciones. Y aquí os va a sonar lo de los despidos. ¿Por qué? Porque una legislación nacional que tope las indemnizaciones por discriminación en el empleo es contraria a la Carta. Tenemos que tener una legislación que permita una compensación adecuada y además disuasoria. Ese es un principio general en el derecho indemnizatorio de la Carta Social europea. Algo que choca un poco con la legislación española porque aquí los daños punitivos son una excepción. O sea, aquellas indemnizaciones que tienen no por finalidad resarcir, sino disuadir. Y por tanto, en España tenemos la Ley Orgánica 182 de Protección al Honor, Interminabilidad y Propia Magen, donde se prevén los daños punitivos, que serían los casos un porcentaje de lo que es la tirada de un periódico que saque una difamación en su portada. Por ejemplo, para disuadir, dice, pues ahora los daños van a incorporar un porcentaje de sus beneficios. Esos son daños punitivos. Pues los daños punitivos es algo normal, algo aceptado también en materia de discriminación de género dentro del ámbito de la Carta Social europea. Y ya voy concluyendo. Se me quedan muchas cosas en el tintero. Os recomiendo la lectura del epígrafe relativo al derecho de la mujer trabajadora a la protección por maternidad, porque aquí encontraréis este incumplimiento que ya os ha aventurado antes y ya os ha avanzado antes de España. Y además es una conclusión que no podemos decir, es que esto es de otro país. No, no. Estas son las conclusiones 21 barra 4 del 19 de España. Y se dice que despedir a una trabajadora durante la licencia de maternidad por otros motivos, como un despido colectivo, no es compatible con el artículo 8.2 de la carta. Por lo tanto, aquí estamos en zona de incumplimiento. Y yo con esto ya creo que ya ha agotado el tiempo. ¿Quedan? Sí. Pues mira, vamos con esto. El último que es el derecho de la igualdad de oportunidades en materia de empleo y ocupación, que es el artículo 20 de la Carta Social europea, que también es muy interesante. Todos tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de trato en materia de empleo y ocupación sin discriminación alguna por razón de sexo. ¿Dónde juega esto? Esto juega en el acceso al empleo, en la protección por despido, en la reinserción laboral, en la orientación, formación, readiestramiento y rehabilitación profesional, en los términos de empleo y condiciones de trabajo y en el desarrollo de carrera o promoción profesional. Por tanto, es un artículo importante que tiene un ámbito de aplicación muy vasto. Esto, ¿cómo está obligada España con este artículo? Primero, debe promulgar un derecho antidiscriminatorio. En principio lo tenemos. Debe adoptar medidas legales destinadas a asegurar la efectividad. Debe definir una política activa y tomar medidas prácticas para que se establezcan. Y es importante esto porque, por ejemplo, si España garantizara este derecho a través de convenios colectivos, estarían cumpliendo la Carta Social. Porque una obligación que controla el Comité Europeo de Derechos Sociales, en este caso, es que la normativa antidiscriminatoria en el empleo tenga rango como mínimo de ley. Luego se puede mejorar por convenio, pero tiene que estar en una ley. Y en este caso, por ejemplo, alguna normativa de discriminación como por razón de salud la estamos cumpliendo más bien recientemente. Porque la prohibición de discriminación por razón de enfermedad se había entendido, y lo sabéis muy bien, por el Tribunal Supremo como un motivo de improcedencia del despido que no dé nulidad y que no daba lugar, de alguna manera, al resancimiento pleno que se impone la Carta. En casos de discriminación la nulidad tiene que ser una de las consecuencias que el juzgador pueda tener a su alcance. Las medidas positivas también se regulan en la Carta. Incluyen planes nacionales de igualdad, planes empresariales de igualdad y las obligaciones de promover el derecho a la igualdad de remuneración. La brecha de género se conjuga en los artículos 4, 3 y 20 de la Carta. La brecha, lo sabéis, en España ahora está en un 28,1%. Y la Carta Social y el Comité va a comprobar una serie de medidas adoptadas por el Estado español en esta materia. Por ejemplo, la adopción de estadísticas desglosadas por género, y no solo por género, sino también por sectores, cuando sea posible. La transparencia salarial, si no existe, y en España recuerdo que es relativamente reciente, si no existe la transparencia salarial, no solo a nivel nacional, sino a nivel sectorial, a nivel de convenio y, sobre todo, a nivel de empresa, pues va a haber un problema. Y aquí lo que dice es que se tiene que permitir incluso esa transparencia salarial comparativamente en supuestos supraempresariales, como los de los grupos de empresa o los holdings. Es decir, se puede tener que, se tiene que poder comparar transparentemente, desglosados por géneros, salarios, remuneraciones en general, de una empresa de un grupo con otra empresa del grupo. Y ver si ahí hay un problema de discriminación directa o indirecta por razón de género. Por tanto, varias empresas, bajo un mismo convenio colectivo, también, según la Carta Social Europea, tienen que estar en situación de poderse comparar los salarios, las remuneraciones. Digo salarios, me refiero a las retribuciones en general, para detectar si hay un problema. Por tanto, el problema que aquí hemos solventado a través de los planes de igualdad empresariales está bien, pero la transparencia exige la comparabilidad, la comparabilidad y la transparencia de otros, no sólo intraempresariales, sino también de otras empresas, sea del grupo de empresas o sea del sector en que se aplica el convenio colectivo de cuyas retribuciones se trate. Y ahora sí que ya concluyo. Os agradezco la paciencia, sobre todo a la hora de la siesta, que sé que es complicada por una experiencia propia. Y, en fin, a vuestra disposición. Gracias. Yo creo que es un problema de desconocimiento, básicamente por las fuentes. Porque, en fin, realmente yo, por la experiencia que tengo, es que la Carta Social, ni tan solo a partir de la aplicación, de la publicación de la Ley 25 del 14, su desarrollo y del protocolo, yo no la veo que se alegue con frecuencia, muy ocasionalmente, muy puntualmente. Yo creo que es un problema de desconocimiento, básicamente por las fuentes. Porque el derecho de la Unión Europea, si accedéis a la base de datos Curia, lo tenéis, pues las directivas, las resoluciones y todas las sentencias autos del Tribunal de Justicia lo tenéis en castellano. En cambio, aquí estamos en Consejo de Europa y entonces los idiomas son francés-inglés. Pasa lo mismo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, pues tampoco debemos decir que el Estado español ha hecho un esfuerzo excesivo en traducir, difundir. Hombre, estamos con un nivel de protección altísimo, pero muy poco difundido. Entonces, a ver, ¿qué hemos hecho en Jueces para la Democracia? Jueces y Jueces para la Democracia hemos difundido la traducción del digesto. El digesto, que lo tenéis accesible en la web HUDOC, que es Human Rights, pues ahí lo tenéis, eso, ahí lo tenéis, el digesto, y en el digesto tenéis absolutamente todos los artículos de la Carta con la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. Entonces, eso, yo me ocupé de traducirlo, traduje el del 18 y está difundido. Lo tenéis por ahí. Si entráis en la web de Jueces para la Democracia, lo tenéis. Si tenéis un problema de discriminación salarial, os metéis en esa web, buscáis el artículo que sea y veréis toda la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales ahí. De hecho, esta ponencia está extraída de ese digesto. Por tanto, nada de lo que se dice aquí no está en ese digesto. Está todo ahí. Por tanto, es una herramienta. Jueces para la Democracia, Carta Social Europea, lo metéis en el Google y seguro que os sale. Dijesto, Carta Social Europea. Eso es una forma de difundirlo. Ahora estamos traduciendo el último digesto, que es el del 21. Pero bueno, nos llevará un tiempo. Pero bueno, ahí lo tenéis. Y si no, pues en la misma web lo tenéis directamente. Ahí no os pueden exigir la... Entiendo yo, porque eso es jurisprudencia. No os tendrían que poder exigir la traducción, porque no es un documento público. Es una resolución, es otra cosa. No sé si me explico. ¿Vale? No lo veo yo. No, quiero decir. A ver. Sí, sería así. ¿Alguien se plantea que un abogado o una letrada tenga que ir con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos traducida? ¿Cuántas veces se cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la jurisprudencia penal? Todo el mundo la conoce. Nadie se plantea que eso se tenga que traducir. Lo que pasa es que en el ámbito de los derechos sociales todos son palos en las ruedas. Pero, en teoría, eso estáis alegando la jurisprudencia de un tribunal o de un comité, el Europeo de Derechos Sociales, que, en principio, pues la curia que somos nosotros tendríamos que conocer. O al menos tendríamos que tener los medios para acceder, igual que vosotros. Tenéis el CENDOF, que es público, y tenéis otras fuentes para informaros. El Ministerio de Justicia hace traducciones de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos más importantes y, en particular, de las que, evidentemente, España esté condenada o esté absuelta, pero que sea parte. Pues, por tanto, en el Comité Europeo de Derechos Sociales eso también tendríamos que tenerlo. Bueno, perdona, si os podéis, casi nos conocemos prácticamente todos, pero no estaría mal para los que no hayáis tenido un contacto que os presentéis al iniciar la pregunta. Yo lo que veo es que no hay una equiparación excesiva con un tribunal. Para empezar, el nomenclátor es comité. Y ha ocurrido esto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que antes era comité o comisión, más bien, comisión de derechos humanos. Y, además, había un comité previo a ese comité de derechos humanos que hacía de filtro que incluso impedía el acceso de las denuncias para que fueran evaluadas por el que sería luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y veo que, de alguna manera, aquí ocurre lo mismo en el ámbito laboral. En primer lugar, lo que veo es la legitimación. Es decir, tiene que ser de una organización no gubernamental o una asociación. Es decir, ya no puede, ya no puede, por lo que ha dicho usted, no puede acceder la persona individual, ¿no? Y esto ya le veo un primer problema para considerarlo como tribunal. Segundo, el nombre, ya lo he dicho. Luego, no sé si hay vistas o no hay vistas. Entonces, yo le veo un problema bastante importante. Fue precisamente con la modificación que hizo la Comisión Europea de Derechos Humanos que se convirtió en Tribunal de Derechos Humanos cuando, a partir de ese momento, se pudo acceder y tuvo gran conocimiento. No sé si en este punto sea necesario que ocurra con los derechos laborales. Sin embargo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay que agotar la vía interna. Y aquí está muy bien porque la vía interna no cabe agotarla. Sería como, de alguna manera, el órgano interno que hay en la jurisdicción francesa, que es la Corte Constitucional, que se puede acceder directamente por un particular. Y es esta la reflexión que hacía, que eso hace que, de alguna manera, no se acuda tanto a este organismo, a parte de que es novedoso en el ordenamiento jurídico español. Muchas gracias. Yo t'agraeixo molt la qüestió perquè, bueno, és un dels temes més candents i jo és un dels temes que he intentat ocupar-me'n més, perquè és lo... En part, a vegades, per desconeixement, en part, per novetat, per falta de costum, no? A ver, hay un reglamento, hay un reglamento del comité, que antes se llamaba, hasta el 98 se llamó Comité de Expertos, este reglamento lo tenéis aquí referenciado en la ponencia, y el estatuto de sus miembros es un estatuto jurisdiccional. Los procesos que se llevan, se llevan, puede haber vistas, puede no haber vistas, pero vamos a empezar por el principio de la legitimación. La legitimación es de organizaciones sindicales, organizaciones colectivas, más representativas, no necesariamente esa mayor representatividad coincide con la mayor representatividad de los artículos 6 y 7 de la LOLS, no. Más representativas puede ser, por ejemplo, un sindicato o una asociación de afectados por el trato en las residencias a las personas de tercera edad, no? Bueno, pues si en ese sector es representativo, eso va a tener acceso. ¿Esa legitimación colectiva le priva de jurisdiccionalidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Estamos hablando de derechos sociales, muchos de ellos defendidos, defendibles colectivamente, y por lo tanto, eso no quita que haya un órgano que decida entre partes y con los principios de igualdad, de contradicción. Claro, quiero decir, podemos decir que solo es tribunal lo que se llama tribunal, entonces, si le llamamos corte ya no es tribunal, si le llamamos comité tampoco es tribunal, lo que hay que ver es el procedimiento, las facultades y la fuerza que tiene la resolución. Entonces, puede haber dudas porque dentro de los dos procedimientos que tiene, que son el procedimiento de informes y el procedimiento de reclamaciones colectivas, en el procedimiento de informes, efectivamente, hay unas partes, pero son partes del tratado, no? Que rinden un informe, como en todos los tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles, rinden un informe periódicamente y se meten unas conclusiones. Dicen, oiga, usted está incumpliendo en esto, 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 en esto. Pero este protocolo adicional de reclamaciones colectivas, como pasa con un protocolo adicional, creo recordar, de la CEDAW, donde se vincula más profundamente el Estado y donde en un caso concreto, en un caso concreto con nombre y apellidos, le puede decir, oiga, usted aquí ha incumplido. Para mí eso tiene naturaleza jurisdiccional internacional, es decir, porque lo ha aceptado el Estado en el tratado. Y en el protocolo de reclamaciones colectivas ocurre lo mismo. España lo ha aceptado. Esto se decía antes, es que esto no es jurisdiccional, ¿por qué no lo hemos aceptado? Bueno, pues ya lo hemos ratificado. Entonces, este protocolo implica que partes concretas contra el Estado formulen reclamación y se emita una decisión. Y esta decisión, que puede ser de admisibilidad o no, o sobre el fondo, pues tiene unos efectos vinculantes para el Estado. Y el Estado es el gobierno, el Estado son las comunidades autónomas, son los entes locales, somos los jueces. Eso es el Estado. Entonces, tenemos que cumplirlo. Yo creo que ahí sí hay un componente claro de jurisdiccionalidad. Y es más, las resoluciones del Tribunal Supremo que se dictan diciendo esto no es una sentencia, se dictan cuando España todavía no ha ratificado el protocolo de reclamaciones colectivas. Por lo tanto, yo creo que es un caso, un supuesto interesante, muy abierto. La reforma de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en 2011 precisamente aborda este tema en el recurso de casación y se dice, oiga, que no podemos estar con la unificación de doctrina diciendo, como se decía antes de 2011, aquí está Jordi que se acordará, se decía, oiga, que las sentencias del Constitucional no nos valen para contraste. Hombre, pero si usted es el Tribunal Supremo, ¿cómo que no le vale una sentencia? Bueno, pues aquí estamos un poco en lo mismo. Se ha normalizado enormemente el tema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ya nadie se pregunta los efectos de la sentencia, ya se ha, digamos, de alguna manera asumido que es un tribunal que nos vincula y que si dice una cosa, el Tribunal Supremo la tiene que, pues, de alguna manera adaptar y cumplir y aplicar. Son diversas tutelas multinivel de los mismos derechos, ¿no? Porque en derechos humanos lo importante es la gente. ¿Cómo se llame? Si se llama tribunal o se llama comité o se llama, ¿no? Esa es mi opinión. Una palabra, Eduardo, Eduardo Rojo. Lo digo, ¿hay cuantas palabras de pedidos? No sé si sería mejor contestar. Tú, 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 tú manes. No, con tu mancais y yo. No, sí, bueno, yo voy a apuntar en circular. ¿Le ponemos la palabra a Eduardo? Sí, venga, fíjame una mica de barco. Sí, venga. Pues, en primer lugar, muchas gracias, Carlos, por tu intervención, por el ánimo que nos das para seguir reivindicando la aplicación plena de la Carta Social, igual que hace una querida compañera de la Universidad de Valencia, Carmen Salcedo, ¿verdad? Y, solo como anécdota, antes de decir dos cuestiones de carácter jurídico, yo encontré el digesto al que te has hecho referencia buscando, poniendo Carlos Hugo Preciado más Carta Social Europea. Es más sencillo, es más sencillo. No quería darme yo. En fin, pero es más fácil. Demuestra que la tecnología puede hacer estas maravillas. De las cuestiones que has planteado, yo destacaría dos. Una de carácter, que tiene un componente jurídico-político, y la segunda también, pero quizá aparentemente más jurídico. La primera es que el debate sobre el valor jurídico de esta Carta se ha planteado, básicamente, en los últimos tiempos, al hilo de las reclamaciones formuladas, las quejas formuladas, por organizaciones sindicales sobre la indemnización en caso de despido. Por tanto, creo que no es casual tampoco que ese debate se haya ahora suscitado. Y, en segundo lugar, te leo un párrafo, no te digo de quién, luego te lo digo, que seguro que lo has leído, por supuesto, y el vicepresidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, aquí presente, don Jaime Cabeza, también lo habrá leído, que es el siguiente. En todo caso, está por determinar el alcance vinculante de las resoluciones de este comité, que no es un órgano jurisdiccional ni rea jurisprudencia como se desprende de la normativa internacional y nacional y ya sentado el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Una hipotética, a pesar de todas estas argumentaciones, la resolución contraria a España, como ha sucedido en precedentes, no conllevaría obligaciones de cambios legales por el Estado y podría, quizá, tener incidencia en el control de convencionalidad de los jueces de esta norma internacional, donde siempre tendrá la última palabra el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pues es un problema de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Bueno, yo creo que está este compañero, don Jesús Laera Forteza, lo que conocía muy bien, en definitiva, lo que, aparte de su argumentación, todo objeto de debate jurídico, sí que está aceptando plenamente el control de convencionalidad y en este punto yo sí querría recordar, tú lo has hecho y me parece de justicia, además, en este foro de juristas críticos, reivindicar esa sentencia que has citado del Tribunal Constitucional y cuyo ponente fue una de las figuras señeras del laboralismo español, don Fernando Valdestal Re, cuya memoria creo que es necesario recordar también en este punto. Pero vamos, te he querido leer este párrafo solo para animarte al debate. Muy bien, yo te lo agradezco y, bueno, si os parece, vamos, o que también es así un poco más dinámico. Hombre, yo te lo agradezco porque, precisamente, es una de las opiniones, pues, quizá más fundamentadas sobre esta cuestión. Yo la respeto mucho, pero la comparto. Entonces, ¿por qué? Básicamente, por lo siguiente. Si aceptamos que los jueces tenemos que hacer un control de convencionalidad, es que estamos aceptando que estamos aplicando una norma con rango superior a ley. Bien. Si nos vamos al artículo 10.2 de la Constitución, nos dice que los derechos fundamentales y las libertades públicas se aplicarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la interpretación que de la misma hagan los tribunales. Bien, a mí, si nosotros aceptamos un tratado que dice que el máximo intérprete de la Carta Social Europea no es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Tribunal Supremo Español o el Consejo de Constitucionalidad Francés, no. El tratado dice que el máximo intérprete de la Carta es el Comité Europeo de Derechos Sociales. Entonces, a ver, se puede interpretar de mil maneras, pero si tenemos ratificado un protocolo de reclamaciones colectivas, que eso se lo vemos al último gobierno, que es una cosa, yo creo que es uno de los logros más fabulosos que se ha logrado en el ámbito de derechos sociales y que, paradójicamente, más desapercibido ha pasado. Porque más lo dice y en la judicatura lo vemos. Ahora empiezan a ver cosas de la Carta Social. La gente empieza a mirarlo por el tema del despido. Pero es que hay muchas cosas. El precio de las horas extras, ahí incumplimos. Nos lo han dicho cuatro o cinco veces. El precio de la hora extra en España no puede ser inferior al precio de la hora ordinaria. Pero la Carta Social Europea dice que tiene que ser superior. Ahora hay un tema de incumplimiento, no poca cosa, con las horas extras que se hacen en este país. El tema de tiempo de trabajo, pues lo mismo. El tema de las guardias de disponibilidad. Está por aquí, Xavier. Las guardias de disponibilidad, según el paradigma, el paradigma eurounitario, no son tiempo de trabajo, siempre que te llamen, pero puedas tardar un poquito y tampoco tengas que ir muy corriendo, tengas tal... La Carta Social Europea dice, ¿cómo que disponibilidad? Hombre, y eso, pues aprovecho aquí, es un debate sindical importante para un colectivo de los nuestros de justicia, que son los jueces, juezas, sustitutos y suplentes que están, y los fiscales, que están a disponibilidad con incompatibilidad absoluta. No pueden contratar en otro sitio, y si no les llama el Ministerio, pues no trabajan. Bueno, pero según el paradigma de la Unión Europea, como si les llaman, pues tampoco hace falta que vayan ahora, pueden ir mañana, etcétera, pues eso no sería tiempo de trabajo. Pues según la Carta Social, sí. Imaginaros, ¿no? Las guardias médicas, todo lo que estamos hablando, transportes, etcétera. Claro, quiero decir, está bien esa opinión, pero esa opinión a mí me parecería lógica hace 10, 15 años, no ahora con un protocolo de reclamaciones colectivas ratificado por España con valor superior a la ley. Es mi opinión, respeto mucho, por supuesto, faltarían las de los demás. Bueno, ya supongo que estamos bastante ansiosos de escuchar a Macarena, pero tenemos tres palabras. Primero, compañero. Iván Armenteros. Ah, Iván. Hola, bueno, en primer lugar agradecerte... Jordi y Jaime. Jaime, ¿te ves? Y Jordi Agustín. Bueno, en primer lugar... No hay más palabras, Lu, porque ya nos estamos... ¿También? Sí. Vale. Sí, sí, gracias. En primer lugar agradecerte la ponencia y felicitarte por la brillante exposición. Yo quería plantearte una cuestión y plantearte realmente dos cuestiones. En primer lugar, una primera que sería preguntarte tu opinión como magistrado del TSJ y a lo mejor quizás te ponga en un pequeño brete, pero previamente quería explicarte la situación. Nosotros, al hilo de lo que dispone el artículo 4.2 de la Carta Social Europea, el que regula el valor de la hora ordinaria que acabas de referir, planteamos un conflicto colectivo en una empresa alegando precisamente esta cuestión. Claro, nos encontramos con un problema. ¿Cómo suplimos ese precio, ese recargo que tenemos que establecer del valor de la hora extra? Bueno, esa pregunta te agradezco. Yo me la he hecho porque digo, el día que me toque, ¿cómo la hacemos esto? Lo solucionamos, lo que pasa es que el TSJ, el 5 de julio, dictó una sentencia diciéndonos que estamos haciendo espigueo normativo. Y explico el proceso. Sí, sí, no, no. Minuto y medio. Encontramos, eso me parece un juicio, encontramos en el primer convenio de la OIT, el de 1919, que regula los tiempos de trabajo, encontramos un artículo que todavía está vigente. Encontramos un artículo que establece que las horas extraordinarias tienen que ir recargadas en un 25%. Y en base a los dos preceptos, construimos el argumentario, las dos normas vigentes. En instancia, el Juego Social 29 nos dio la razón y la empresa, evidentemente, planteó recursos de suplicación y el TSJ en sentencia del 5 de julio de este año, la señora Martín Abella, como ponente, nos dictó una resolución diciendo que estábamos espigueando, que o aplicábamos el convenio de la OIT en su integridad, y claro, no íbamos a acudir a hacer 56 horas semanales, o el hecho de suplir ese vacío normativo a través de la aplicación directa del convenio que todavía está vigente con el 25% sería un espigueo. Ahora estamos en fase de casación por unificación de doctrina, lo cual es bastante dramático plantear una casación por unificación de doctrina en este tema. Claro, entonces, desde esa perspectiva nosotros ahora nos estamos planteando otra vía, y es presentar una reclamación al comité. Pero claro, se me plantea una duda, y es, ¿desde una sección sindical de empresa podría plantear una cuestión? Yo creo que no, yo creo que tendríais que ir a través de sindicato. Creo, 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 porque probablemente de lo que usted está hablando en el libro mío de la Carta Social Europea lo pongo el tema de la legitimación, lo que pasa es que yo tengo la virtud de escribir libros y luego olvidarme. Pero creo recordar que el tema de la legitimación no coincide con la representatividad, pero sí se exige representatividad en un sector. Por tanto, sí que tenéis un ámbito de conflicto colectivo, pero yo creo que el ámbito que te van a exigir en el comité será sector. Y por tanto, ahí tiene que haber como mínimo un sindicato. Creo que una sección sindical de empresa no llega, ¿no? Creo, es mi opinión, es mi opinión. Pero puedo equivocarme. Tengo palabras pedidas por la plena mayor. En primer lugar, por Jaime. Voy a preguntar sobre tu ponencia de hoy, sobre no discriminación. No, es simplemente una opinión. O sea, yo cuando te escuchaba criticar el asunto porrasisado, yo también lo critique en su momento y, sin embargo, al final pienso lo siguiente. Carlos, ¿es razonable poner el parapeto entre lo discriminatorio y lo no discriminatorio en torno a la procedencia del despido? Dicho en otras palabras, el despido puede ser de lo más improcedente y en el fondo no va a haber ninguna discriminación por embarazo. Y, al contrario, a mí no me despeja para nada, no me concede ninguna seguridad que no hay discriminación por embarazo, que se acredite que haya causa económica técnica o no discriminación por embarazo. Es decir, cuando hablamos de... Es que actuamos... Mañana voy a intentar expresarlo. Actuamos en dos planos distintos, ¿no? La procedencia de una medida empresarial y la causación de una discriminación. Entonces, Carlos, a mí la sentencia, al final, repasándola, lo que me gustaba de ella es que situaba en el mismo plano individual la respuesta de la pregunta. Y quizás insatisfactorio, porrasisado porque tú estabas diciendo, pero a lo mejor había que afinar un poquito más en los despidos por causas empresariales el enjuiciamiento de discriminación en sí misma. Insisto, a mí que sea procedente, el despido colectivo o objetivo tanto me da, no me da ninguna tranquilidad que no se haya despedido a una mujer que está embarazada. No sé si me explico el argumento. Sí, perfectamente lo que pasa. Aquí hay dos cosas. Una, la directiva 92.85 y el artículo 8.3 de la Carta Social Europea son normas de prevención de riesgos y antidiscriminatorias. Entonces, lo que hay que entender de la directiva 92.85 es que, y es así que eso no está incorporado porque no están las evaluaciones de riesgo, despedir, o sea, lo voy a decir sencillo y claro, despedir a una mujer embarazada es un riesgo laboral para ella. ¿Y por qué? Pues piense un poco. Piense un poco, ¿no? Porque es un riesgo. Entonces, estamos hablando de que los riesgos se tienen que evitar. Por tanto, estamos en una argumentación de derecho a salud, también de prohibición de discriminación, porque generalmente se quedan embarazadas solo las mujeres, ¿verdad? Claro. Hasta ahora sí, ¿no? Claro. Entonces, estamos ante una doble perspectiva, la perspectiva de salud. Es decir, despedir a una mujer embarazada es un riesgo laboral, igual que quitarle el casco y ponerla a 200 metros de altura a clavar calabos en un andamio. Usted tiene que evitar ese riesgo. Usted no puede despedir a esta persona. Demuéstreme que no ha podido evitarlo de forma, como dice la Carta Social Europea, que te pone las excepciones claras. Oiga, ha plegado la empresa. Aquí no. Oiga, es que ha entrado en la empresa, ha insultado a todo el mundo y tal, un despido disciplinar. Oiga, es que se ha terminado porque tenía un contrato de tres meses. ¿Vale? O sea, eso, pero... Claro, pero te quiero decir, no se puede despedir por eso, porque es un riesgo. Y estás afectando a su... Entonces, no se puede despedir. La nulidad va a ser la consecuencia, porque la nulidad sí que te la impone como consecuencia de la Carta. La Carta te dice, en casos de discriminación o de vulneración de este derecho, la nulidad tiene que ser la consecuencia. No hay una opción como la que tenemos nosotros. O sea, no es una protección objetiva. El resarcimiento completo, según la Carta, ya de acuerdo, implica, comporta la nulidad, creo. Bueno, las palabras son de Jordi ahora. Os ruego que seáis lo más breves posibles en las preguntas y en las respuestas, porque si no vamos a tener que hacer el debate de Macarena con las cañas. No, yo me digo, claro, me matará Macarena. Entonces, prefiero que no me matara. Yo, una simple reflexión, se está hablando de la dificultad de invocar las normas internacionales, supranacionales, la Carta Socioeuropea, que es claro que si la decisión del comité no es la sentencia. Pero yo creo que sobre esto en general hay dos principios. Uno, de resistencia de los tribunales a aplicarlas, que eso es así. Empezando por el Tribunal Supremo, y también hay, si me permitís decirlo, y no me refiero a ninguno de los abogados y abogados que están aquí, pero una cierta dejadez también en invocarlo, porque no se invoca. Yuria no vicuria. Oiga, pues yo, un abogado que dice Yuria no vicuria, es un mal abogado. Perdón, que no hay ninguno aquí, pero es un mal abogado. Es verdad, no se invocan, no se invocan ni las bandas. ¿Cuántas veces se invoca? ¿Cuántas veces se invoca? No lo pueden decir, no lo pueden decir. ¿Cuántas veces se invocan normas internacionales? ¿Sí o no? Es así, hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, la Carta Social Europea, el artículo 24, cuando la dirección justa y adecuada es lo mismo que dice el convenio de la ley 158, en las mismas palabras, y está de aplicación de España desde el año 85, que se ratificó. ¿Y cuántas veces se invoca? ¿Nada? No, simplemente es la referencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, José Fabián, antes, pues un poco para comentar lo que al final ha dicho Eduardo, ¿no? De que efectivamente, y lo estás diciendo Jordi, que efectivamente hay un principio de resistencia y que, bueno, lo hemos visto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estamos viendo un proceso similar precisamente con los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, como en el Comité CEDAO y con otros, y vamos viendo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos primero se permitió que si salió una sentencia había que pagar una indemnización. Luego ya se le dio valor de eficacia directa a la sentencia. Ahora ya sirve también para el recurso de casación por unificación de doctrina. En el Comité CEDAO ya se ha admitido lo primero, la indemnización. No estamos pendientes de lo segundo. Y con este pues va a pasar exactamente igual, que va a tener mucho recorrido. Pero bueno, no quería, ya ha visto, ya contestaste Eduardo y no me contestes. Solo finalizar para, bueno, para darte las gracias por venir, la enhorabuena por la ponencia y más aún, el agradecimiento por el trabajo que estás haciendo para dar a conocer la Carta Social Europea y su trascendencia, que es muy importante. Pues muchas gracias, Fernando. Nos quedan tiempos para los aplausos y yo diría que… Gracias.